El presidente José María Barreda ha mantenido en herencia Ciudad Real un encuentro con los miembros de la Fundación Castilla-La Mancha-Tierra de Viñedos. El sector vitivinícola está muy satisfecho con el proyecto de promoción Vinos de la España de Don Quijote, una campaña que se está desarrollando y en la que el gobierno regional está volcado. Tenemos la obligación de ganar este reto. No podemos mirar hacia otro sitio. Nadie sino nosotros mismos somos los responsables de hacer bien las cosas en beneficio del sector y de todos cuanto pertenecéis al mismo. Sinceramente pienso que tenemos una buena oportunidad. Aprovecharla o no depende de nosotros. Yo tengo una gran confianza en mis paisanos. Otras de las apuestas del gobierno de José María Barreda en el sector es la de la comercialización en el exterior de los vinos castellanomanchegos y la destilación de alcohol para uso de boca. Hoy mismo, la casualidad ha querido que hoy mismo se haya publicado la circular del ministerio, del CEGA, en la que ha influido decisivamente el gobierno regional, como sabéis, la circular que nos permite publicar nuestra orden para la segunda destilación de alcohol de uso de boca, que fue un anuncio que hicimos hace unos días y que ha levantado los precios entre un 10 y un 12 por ciento, solo anunciando que lo íbamos a hacer. En el último año la cooperativa nuestra se puede decir que ha duplicado, a través de o gracias a las ayudas de promoción de terceros países, hemos duplicado las exportaciones de vino. Hemos abierto un marco importante en China, en Europa y en Estados Unidos. Recientemente hemos iniciado ventas en Canadá y Brasil. El presidente de Castilla-La Mancha ha destacado su apuesta por un sector muy importante en nuestra región, como es el vitivinícola, y ha instado a todos sus profesionales a trabajar coordinadamente para lograr un vino de calidad y conseguir comercializarlo más y mejor.